Hola que tal Crash, gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, aquí estoy en Movistar, mañana viaje para Barcelona para comentar ese partido Barça-Granada a las 9 de la noche, os espero en Movistar Plus, en Movistar Liga, porque va a ser un partido tremendo con el debut de Kike Setién como técnico del Barça, partido que seguro que no os vais a perder, pero acaba de terminar el Real Madrid-Sevilla, ha ganado el Madrid 2-1 y es un partido que ha dejado muchas cosas y aquí estoy, aquí en Mundo Maldini para analizar un poco lo que ha sido ese partido. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios porque ha sido un partido que ha dejado mucho, ha dejado muchos detalles tácticos futbolísticos, individuales futbolísticos y luego ha dejado polémica también, evidentemente que la polémica por supuesto que forma parte del fútbol, ya sabéis lo que yo pienso, no voy a estar toda la semana hablando de lo mismo, de la polémica, pero después del partido la polémica forma parte del fútbol también y lo voy a analizar al final del vídeo, vamos a hablar un poco de esas jugadas polémicas, sobre todo de una polémica muy clara, que es el gol anulado a De Jong con 0-0, pero el partido me deja una lectura, yo creo que el Sevilla ha podido merecer el empate realmente, si realizamos el partido completo ha podido merecer el empate, el Madrid tenía un partido muy complicado, el Sevilla es un equipo que fuera de casa se maneja muy bien, yo siempre he dicho que me parece que es un gran técnico Lopetegui, ha habido momentos de presión muy alta del Sevilla, y el Madrid era un partido muy complicado porque le faltaban jugadores clave en la columna vertebral, Sergio Ramos, Valverde, que voy a hablar luego mucho de cómo se ha notado la falta de Valverde, y por supuesto Karim Benzema que ha entrado, bueno la verdad que ha entrado a la última media hora pero no ha podido hacer demasiado, está todavía poniéndose a tono Karim Benzema, pero la vuelta de Benzema para el Madrid es muy importante. Digo que me ha gustado el Sevilla, me ha gustado el planteamiento del Sevilla, ha habido un detalle interesante del Sevilla y es que ha jugado con Fernando y Gudel juntos, le faltaba Ocampos lógicamente, ha jugado al Mudo Vázquez que es un jugador muy distinto, con mucha menos verticalidad, mucha menos velocidad, pero me ha gustado el planteamiento de un Sevilla con Gudel de pivote, y luego con Fernando un poquito por delante prácticamente de interior, para presionar un poco más todavía la salida de Real Madrid, que la verdad que le ha costado mucho. El partido deja una lectura evidente, y es que el Madrid necesita jugar con 4 centrocampistas, hoy Zidane ha jugado con 4-3-3, ha metido a Rodrigo por la izquierda, que no ha hecho prácticamente nada, a Lucas Vázquez por la derecha, que sí que ha hecho bastante más, entre otras cosas darle un pase de gol a Casemiro, que por supuesto es el hombre del partido, y luego vamos a hablar de él, pero digo que el Madrid necesita un cuarto centrocampista, claramente cuando no estaba al verde se ha notado más todavía, pero por ejemplo Isco, un jugador más para manejar un poquito más la pelota, porque el Madrid con dos jugadores tan abiertos, y un hombre arriba, que ha sido Jovic, que por cierto ha dado un pase magnífico de gol también a Casemiro, un taconazo precioso, pero sigue negado de cara al gol, digo que sin esa capacidad de Benzema de ayudar y un cuarto centrocampista, el Madrid realmente ha sido superado en muchos momentos por el Sevilla en el mediocampo, y ese cuarto centrocampista encima el que faltaba era Valverde, Valverde le da esa capacidad para presionar la salida del rival, esa potencia así de ahí vuelta que tiene, y hoy por hoy, hoy se ha demostrado ante un rival difícil como es el Sevilla, que Valverde en el Madrid es jugador clave, yo diría que imprescindible. Vamos a analizar algunos detalles, aspectos del partido, insisto que el Sevilla en ningún momento ha sido inferior al Madrid, quizá un tramo ya muy al final en la segunda parte donde el Madrid se ha manejado más el partido, es verdad que ha mantenido siempre el 4-3-3, porque ha entrado Vinicius en el tramo final y ha dejado a Lucas Vázquez con Benzema arriba, es decir, el 4-3-3 ha sido prácticamente inamovible. Aprovecho para decir que Vinicius me ha gustado bastante, ha tenido una jugada que ha rematado fuera, pero ha hecho dos o tres desbordes por la banda izquierda, en los que ha destrozado la defensa del Sevilla, ha dado un pase atrás muy al final, que pudo ser gol, y creo que Vinicius hoy ha mostrado realmente ese desequilibrio que él tiene, el desequilibrio que tiene. Bueno, del Sevilla ha aparecido bastante menos de lo que necesitaba su equipo, seguramente le ha faltado un poquito un socio ahí en el medio para combinar un poquito más, el Mudo Vázquez a mí me parece que no ha aparecido demasiado, y luego De Jong, curiosamente, está insistiendo mucho en De Jong Lopetegui, porque es un jugador que trabaja todo por arriba, que bueno, ha hecho ese gol de cabeza que le ha anulado en el primer tiempo, pero ha marcado un gol que seguramente no esperamos de De Jong, que es ese control que hace de cómo se coloca la pelota de espaldas y luego el disparo con la izquierda, que ha sido el empate a uno con ese tremendo disparo. Empezó el Madrid con Modric bastante más arriba, pero rápidamente vio que tenía que venir mucho más atrás a recibir, porque eran solo tres centrocampistas, Casemiro, Kroos y Luka Modric, y ahí ha aparecido un poquito más, pero poco a poco ha sido apagando en el partido Luka Modric. Insisto, el regreso al 4-3-3 del Madrid a mí no me ha convencido, creo que necesita un cuarto centrocampista, vuelvo a insistir en ello, y ha ganado un partido porque ha aparecido el jugador que menos esperase en ataque. Es verdad que la temporada pasada marcó un golazo Casemiro, que fue la diferencia contra el Sevilla en este mismo partido. La verdad que los partidos contra el Sevilla, Casemiro se le dan muy bien desde el punto de vista goleador. Es la primera vez que marca en su carrera dos goles en un partido, y ha marcado los dos goles Casemiro. El primero con ese toque precioso tras el pase de Jovis de Tacón, un toque con mucha clase, y el segundo con ese remate de cabeza absolutamente solo. Centro desde la derecha y remate solo con, sobre todo, Kunde que se duerme. Yo creo que Kunde hoy no ha tenido un buen partido, ha sido desbordado alguna vez por Vinicius, y se ha dormido para mí en el 2-1 del Madrid. Insisto, creo que el empate no hubiera sido injusto para el Sevilla, y voy a entrar en el tema de las... A ver, a mí el VAR me parece una... de la polémica. El VAR me parece una herramienta magnífica, imprescindible en el fútbol de hoy, que mejora el fútbol, pero desde luego lo que tienen que tener es un criterio para manejar el VAR. Curiosamente, me parece que es gol legal el primer gol, el gol de De Jong. Creo que, al final, está estático Goodell y Milita Ochoca contra él. Mi opinión es que es gol legal. Pero bueno, el árbitro va, mira el VAR y decide que es una obstrucción. A mí me parece gol legal. Pero lo que no termino de entender es que si hay una normativa muy clara que cualquier jugador que toca la pelota con la mano en ataque es mano, ¿por qué se da el gol del empate del Sevilla? Ya sabéis que yo jamás he creído en conspiraciones, y esto lo demuestra. O sea, probablemente debió ser válido el gol del Sevilla del 0-1, el gol de De Jong para mí debió ser válido y debió ser anulado el gol de De Jong del empate a 1, porque Munir toca con el brazo en el suelo. Ya sé que está en el suelo todo lo que queréis, pero toca con el brazo. Y ese toque con el brazo, en cualquier toque con el brazo, con la mano de un jugador atacante, es falta. Y bueno, el VAR no le ha dicho al árbitro que lo mirara. O sea, que realmente ha faltado un poco de criterio. Si no hay un criterio claro, o sea, el criterio parece claro por el reglamento, pero si ese criterio no se plasma en los partidos, pues entonces ya estamos como antes. O sea, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. En fin, se va a hablar mucho de la jugada polémica del gol de De Jong. Para mí insisto que es gol de Gal. Me parece que el Madrid ha sacado adelante un partido muy comprometido, sin jugadores clave en el equipo. Benzema, la última media hora, la verdad que no ha podido hacer demasiado. Pero creo que al final el resultado para el Madrid puede estar muy contento. Porque insisto, creo que el empate podía haber sido perfectamente el empate del partido. Creo que él se había merecido un punto, francamente, en el partido. Y otro detalle, la que falla en Nesiri al final realmente pudo ser el empate a dos. En Nesiri es un jugador que ha llegado... A mí, en Nesiri, a ver, en el Leganés me parece que es un equipo muy de su medida. Vamos a ver cómo asume este salto tan importante, un equipo ya mucho más grande como es el Sevilla. Yo creo que en Nesiri era muy importante en el Leganés porque tenía al lado lo que tenía. Tenía un delantero al lado que le ayudaba bastante realmente, como a Breit White, el danés. Pero aquí, si va a jugar como único punta en muchos partidos, soluciona Chicharito o soluciona De Jong, me parece difícil. De Jong se va a seguir consolidando como el 9 del Sevilla. Yo ya he hecho, por cierto, un buen partido. Así que... Yo creo que no se me olvida nada. Esta es una crónica inmediata después de acabar el partido. Creo que no se me olvida nada. Me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo, del partido, del resultado, de si es justo o no, del juego del Madrid, de Silmadín Edito, un cuarto centrocampista, del juego del Sevilla, que para mí ha vuelto a demostrar que Lopetegui es un gran entrenador. Insisto, un gran entrenador. Y me gustaría que en los comentarios hablaréis bastante del tema del VAR. Más allá de si es gol o no gol el de De Jong, que para mí es gol legal el primero y debía ser anulado el segundo, ¿qué está pasando? Porque realmente sí que me parece fundamental que haya un criterio. Que haya un criterio para este tipo de jugadas, para este tipo de cosas. Porque muchas veces parece no haberlo realmente. Parece no estar unificado del todo. Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Mañana hacer el Barça-Granada. Por supuesto, ahora os analizaré el partido después. Voy a enseñar el plato que me ha montado en el Camp Nou, que es un plato nuevo que tenemos y os va a gustar. Voy a enseñar cómo es el plato del Camp Nou y luego cómo el recorrido que hacemos hasta llegar a la zona de narración, que es distinta ahora, que está bastante bien ubicada en el Camp Nou, para ese partido mañana, Barça-Granada. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Chao, chao, chao.